¿Cómo observar el uso de los componentes del sistema en Ubuntu 13.10 través del indicador de carga del sistema? Indicador de carga del sistema es una manera ligera pero potente y práctico de mostrar el uso del usuario de los componentes del sistema en la facilidad del panel de la unidad. Básicamente, el indicador de carga del sistema es un indicador situado en el panel unidad que expone las gráficas de los componentes informáticos pertinentes, tales como CPU, RAM, SWAP, disco duro, red de tráfico, etc., lo que permite una observación sin problemas del uso de los componentes mencionados en el tiempo real. Indicador de carga del sistema no requiere esfuerzos adicionales o de configuración, directamente. Después de su lanzamiento guión, la presentación de los gráficos del panel de la unidad. Instalación y puesta en marcha indicador de carga del sistema a través de la DASH escribiendo System Load Indicator en el área de búsqueda, empuja un solo bloque en el panel de la unidad. La vivienda bloque de gráficos de la CPU se actualiza constantemente, de los componentes supervisados y se muestra en consecuencia de forma predeterminada. Sin embargo, al hacer clic en System Load Indicator a Indicator Mayor que Preferences convoca una ventana desde la que otros componentes pueden ser un clic de distancia activado, lo que significa, por ejemplo, la comprobación Memory Hard Disk. Añade dos nuevos bloques en el panel de la unidad, por lo que hay ahora tres componentes supervisados por el indicador de carga del sistema, CPU, memoria RAM y disco duro. En Colors, el usuario puede seleccionar colores personalizados para los bloques gráficos habilitados, es decir, el cambio de los colores azul y oscuro a verde y naranja, hace que el bloque de la CPU con el verde y naranja. Por otra parte, los pares de indicador de carga del sistema de la vigilancia visual basado en los valores basados en textos precisos, al hacer clic en System Load Indicator Indicator, Se abre el menú donde el usuario es digerir los valores precisos basados en texto de los componentes supervisados, los valores actualizados en tiempo real. Recientemente, Ubuntu 13.10 se libera, la versión que contiene indicador de carga del sistema en el centro de software de Ubuntu, lo que permite al usuario instalar fácilmente la herramienta versátil. Indicador 0.3 carga del sistema es disponible a través del centro de software de Ubuntu Ubuntu 13.10, S, Ubuntu 13.04 y Ubuntu 14.04, también. Indicator 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 Indic Gracias. 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 Gracias.